¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! ¡Qué bonito suena el eco, ¿no? ¡Dos! ¡Tres! ¡Probando! ¡Sí! ¡Probando! ¡Qué bien! ¡Vamos con la presentación del podcast! Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marty, el texto es lo siguiente. Échale ojito. Déjame ver. A ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente. Tiene una voz hermosa. ¿Voz hermosa? No me hagas reír, amigo. No me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? ¡Es un pecado! ¿Cómo se te ocurre? Pero, Marty, por favor. No creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño. Así no se puede. Mejor hablamos otro rato y no pasa nada. ¡Martín, no te vayas! ¡Ven! ¡No me abandones! Presentamos el podcast de Overboss. El podcast de Overboss. Ya pudieron ver imaginariamente, poder escuchar y sentir cómo se puede jugar con el audio. Le pusimos un poquito de reverb, fingimos que estábamos en un escenario grande, en una habitación, así probando un micrófono. Y todo eso fue montado, porque simplemente estoy aquí en el estudio y lo que hice fue, allá en postproducción, generar cada uno de esos colores en la ecualización, en la colocación de efectos, pues, y ya. Y ya tenemos el resultado final, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? Un gusto poderles saludar a ustedes, a ti también, a ti. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por los aplausos, gracias por los comentarios, gracias por la suscripción. Este programa, de igual forma, está siendo publicado en Anchor.fm, el cual se encarga de distribuir a Spotify, a Google Podcasts y a muchas plataformas que tenemos por ahí para poder escuchar el audio, para que no solamente quede aquí entre los dos, entre los tres, sí, contigo también, bueno, entre los cuatro o cinco. Ya somos una gran familia, queremos agradecer que sigan compartiendo. Cada martes lanzamos un tema muy especial, pues, y el de hoy, sí, 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 ya sabemos de qué se trata. Es, si ya me quiero dedicar a la voz o quiero mejorar el tema de audio, ¿qué equipos necesito? Primero, hagas en una pregunta, ¿cuánto dinero tengo? Uno, el enfoque también del proyecto. Ya les había dicho la semana pasada que les iba a decir esta, qué equipos yo tenía cuando empecé, hace dos mil, dos mil cinco, por ahí, más o menos, dos mil pico. Empecé con un micrófono USB. Sí, ya existían los micrófonos USB en ese tiempo, era un Samsung, un cabezón así grandote que tenía un botoncito de volumen para el audífono, que tenía un botoncito de volumen para el micrófono y tenía también la posibilidad de hacer una entrada de guitarra por medio del micro y hacer mis canciones. Y la, 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 yo como no canto, no importa. Fue suficiente, con eso conectaba a la máquina y manejaba el software, que también es importante. Recuerden, un software para poder hacer las ediciones es importante. En este punto, ya en este 2020, ¿qué necesito? Pues, yo te recomendaría un micrófono USB, que es la forma más fácil de poder hacer tus grabaciones. Lo mejor de un micrófono USB es que representa poca inversión económica. Una. Dos. Es portable. Lo puedes utilizar no solamente en el patio de tu casa, en la habitación de tu casa, en tu clóset o en el espacio reservado que tengas para grabar. Lo puedes utilizar prácticamente en cualquier lado, pero hay que tomar en cuenta una situación. Si compro un micrófono USB, por lo menos en este año, que el micrófono se adapte a el teléfono. Sí, porque posiblemente vayan a hacer Facebook Live, YouTube Live, comunicaciones por Zoom, no sé, múltiples. Y si conectas el micrófono al teléfono, quiere decir que tienes una buena calidad de referencia. O te toca grabar algo de apuro, conectas el micrófono en el teléfono y de esa forma puedes enviar el audio, mira tú. Y también que tenga la posibilidad de conectarse al computador, lógicamente, porque a veces hay trabajos más pesados que toca hacer. Fíjate bien, micrófono USB que se pueda conectar a el teléfono y que también se pueda conectar a la computadora. Marcas, sí, me estás preguntando, marca de seguro, Sennheiser, Audio Técnica, Samsung, Shure, saco por ahí uno, Apple G, que son micrófonos netamente para teléfonos, pero que también dan la opción de poderlo colocar en la computadora. Sí, hecho. ¿Qué más necesito? Si quiero hacer algo un poquito más pesado, por ejemplo, grabarme cantando, grabar a mi banda, a mi banda de amigos, entonces tal vez te convenga una interfaz. Claro que ahí súmale la interfaz, un cable y un micrófono, sea dinámico o sea condensador. Ya haremos un especial sobre micrófonos dinámicos y condensador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué te recomiendo una interfaz? Porque vas a conectar un piano, vas a conectar una guitarra, vas a utilizar posiblemente dos micrófonos, no sé. Hay interfaces desde una entrada hasta 10, 20, 32 y un sinnúmero de entradas. Todo depende del presupuesto, pues si estamos hablando de un presupuesto cómodo con una interfaz de dos entradas, que sería lo más conveniente, yo te lo diría. Ahora, ¿qué marca? Claro que sí, ¿qué marca? Está la Scarlet, está la Presonus. Bueno, hay muchas en el mercado. Beringer, personalmente yo recomendaría la Presonus, porque es la que me ha funcionado bien. He probado la Beringer, una interfaz de dos entradas y tiene una latencia terrible cuando sucede que se quiebra el audio. También probé la Scarlet, la tercera generación, y también sucede lo mismo, que cuando ya estás trabajando un poquito más pesado, comienza... Y terrible, porque tú no sabes si es el audio de tu voz, el audio del instrumento, que no está saliendo bien, entonces se te vuelve un dolor de cabeza. Te recomiendo en mi personalidad, o en mi persona, en mi primera persona, que compres una Presonus. Son, digamos que baratas, está ahí, 150, 200, dependiendo qué país estás. Estamos hablando de dólares, no sé, en tu país. Esa es mi percepción. Como te digo, es una herramienta que yo he trabajado, y he trabajado con trabajos grandes, en temas sonoros, con Blue Jims. Incluso este podcast no actúo sobre el audio de forma directa, sino que lo hago a través de la colocación de Blue Jims, y de esta forma puedo armonizar todo. Tenemos un micrófono, tenemos la opción de la interfaz, y una tercera opción que también hay en el mercado, y que también puede resultar interesante, es las consolas interfaz. Consolas USB, independientemente si sea digital o analógica. Las consolas te dan otras posibilidades. Por ejemplo, una consola de, no sé, seis canales, con cuatro entradas de micrófono, y ahí tienes varias entradas más para poder colocar música. Puedes hacer un podcast como estamos haciendo ahora, o puedes utilizar una transmisión en vivo con cuatro micrófonos. Échale cuenta. Entonces, primero, pregúntate qué necesito, para qué necesito, y de ahí vas eligiendo las herramientas que más te convengan. En el mercado hay muchas, hay el Soundcraft, hay Verner mismo, y hay unas más por ahí, pero bueno, ese tema de marca ya lo dejan por favor en los comentarios, y ahí vamos dialogando un poco de eso. Si tengo la opción de cuatro entradas de micrófono, y tengo la opción de interfaz, entonces, cuando yo quiera grabar, no sé, un podcast, emitir en vivo, tengo la opción de poder colocar cuatro micrófonos, y en nuestro software elegir cada una de las entradas, uno, dos, tres, cuatro, y ya. Puedo grabar un micrófono, puedo grabar otra voz, serían dos, puedo grabar un instrumento y otro instrumento, y ya. O sea, funciona muy bien. Si haces ese tipo de interacciones en vivo, a través de redes, redes o podcasts grabados, o programas previo grabado, te recomendaría una consola. Y aparte de ello, también tienes la opción de colocar efectos reverse o ecos de forma directa, y también la opción de ecualización inmediata. Entonces, en este punto, yo no tendría que ser un erudito en el tema de la edición de audio en mi software, sino que, en automático, en la consola, yo puedo ir ejecutando cada una de las acciones de ecualización y un poco más. Claro que hay consolas que la interfaz en el USB, pues, la graba lineal. Y ni por más ecualización, medio o grave que le des a el audio, va a resultar sobre ese. Pero sí, sí hay otras que lo hacen. Micrófono USB, interfaz, consola. Y lógico, una máquina, una PC, una Lacto. En este punto de la vida, para el trabajo que vas a hacer, yo te recomendaría una Lacto, que la puedes mover a cualquier parte del mundo, más aún si te compras un micrófono USB, necesitas una máquina que se mueva. ¿Qué máquina necesito? Ahora necesito una Full Gamer para poder soportar todo este proyecto. Si hablamos solo de audio con una máquina de 200, 300 dólares, Lenovo, Sony, HP, Compaq, no sé, un sinnúmero de máquinas, ya tú decides cuál es la que más te convenga económicamente. Pero las características de la máquina, eso sí es importante. Base, como base, mínimo 4 GB de RAM, mínimo. Yo te diría 8. El disco que no sea rígido, de preferencia que sea sólido. Sí, está bien, el disco rígido de un tera cuesta ciento y pico de dólares, pero el sólido de 240 cuesta 130 y pico de dólares. Pero, ¿qué te digo con el disco sólido? Es que el disco sólido te va a dar suficiente velocidad para que el software se abra rápido, para que el proceso se haga más rápido, y así sea que la máquina sea lo más básica posible. Pero como tiene una forma de arrancar súper rápida, porque no es un disco que está leyéndose, no es un disquito así que anda con una aguja leyéndose, leyéndose, sino que es un, entre comillas, pendrive, de esa forma puedes tener trabajo mucho más rápido. Y, para almacenamiento, utilizas un disco que sea más lento, que es prácticamente copio, pego, guardo. Y ya está. Listo. Condiciones acústicas, importante. Condiciones acústicas donde ejecuto todo ya una vez que tengo comprados los equipos. Entonces, yo empecé, cuando recién empecé, en la sala. Pero, empezar en la sala no es lo más conveniente, porque siempre pasa un carro, siempre alguien de la casa está hablando, y yo tenía que decir, silencio, que voy a grabar. Y cogía una colcha, una cobija, una no sé qué, me la ponía encima, cubría el micrófono, y me cubría yo. Y de esa forma grababa, y hacía una especie de espacio acústico, porque si bien, pues, la sala es grande, tiene paredes que rebotan, y un poco de cosas ahí, que ustedes, cuando ya den una palmada en X lugar, aquí no sucede nada, porque está acondicionada. Pero, en su caso, pues, si hacen eso, van a sonar un poquito de brillo. Bueno, no puedo hacerlo en la sala, puedo hacerlo en el cuarto. Digamos que te toca meter la cabeza en el clóset, para poder grabar lo que tengas que grabar. Digamos que te toca acostarte en la cama, poner el micrófono ahí, y grabar lo que tengas que grabar. Sí, así de fácil, porque si capturas un audio con mala calidad de sonidos alrededor, se va a generar que no tenga, no tenga cómo mejorarse. Y si ese audio tú lo vas a enviar para ser vendido en X propuesta publicitaria, pues, lógico, va a suceder que la productora o el cliente te va a decir, pues, ese audio no vale, y vas a tener que ir a pagarle a Ober Mendoza, o a Pepe, o a José, o a quien sea, un tanto por utilizar su estudio para poder grabar X comercial. Y es lo que no queremos. Sobre todo que ahora no se puede salir. Sí, y si se puede salir, pues, hay que andar con todas las precauciones del caso. Correcto. Muchas gracias, muchas gracias por su atención, muchas gracias por compartir este podcast cada martes a las 8 de la noche. Nuestro podcast, sí, nuestro podcast. Dejen comentarios, por favor, en la parte de abajo. Sí, ahí vayan dejando los comentarios. Nosotros en el siguiente podcast iremos leyéndolos, cada uno de ellos. Saludos a los países que están escuchando esto y compartiendo. Y nosotros nos encontramos el próximo martes. Oye, me salió con la nariz. Ya estaremos hablando de un especial así, de un podcast, para ver cómo podemos dejar de hablar con la nariz. Porque muchas veces estamos hablando así con la nariz. Y por más que queramos, siempre... Bueno, ese es otro capítulo, señoras y señores. Nos encontramos la próxima. Gracias por haber sintonizado el podcast del día de hoy. Viene Marta Rivaleneira con la despedida final. Esto fue el podcast de Overvoice. Podcast de Overvoice.